bien qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar hacer una conexión lo que sería el tablero secundario de una casa en este caso tendríamos una térmica termomagnética o sea lo que va a ser conexionado va a ser de trifásica a monofásica y después tenemos un disjuntor y después tenemos una termomagnética bipolar y dos unipolares asimismo tenemos los contactores y procedemos a realizar lo que sería el tema del de las conexiones lo que haremos es alimentar siempre se alimenta en este caso tenemos este cable el cable que vamos a usar va a ser de 2,5 y bueno el tema de la conexión vamos a hacer las tres fases neutro salida tres fases neutro y en la entrada del brillantor así que bueno yo tengo un poco de cable acá vamos a ir haciendo las conexiones usar el celeste en este caso como negativo y como no tengo mucho cable marrón usaré rojo como positivo muy bien como dije anteriormente echemos la conexión acá arriba todavía no la voy a hacer porque en este caso yo en casa tengo corriente 220 volts esta parte es demostrativa a que hoy que acá lo que voy a hacer es conectar todos los cables las tres fases con el neutro pero de este lo que voy a usar va a ser de acá para acá voy a hacer las conexiones y lo voy a ir explicando para que nos vayamos entendiendo bien tenemos un cable por este lado esto sería una fase acá iremos a la entrada ahora vamos a hacer de este lado así si no en alguna ocasión tenemos algún tablero bueno queda más presentable esperamos es esto hasta arriba crucemos un cachito medimos aproximadamente hasta donde iría el cable lo que tenemos que hacer es llegar hasta acá aproximadamente así que cortamos por ahí y 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 otra conexión. También haremos este movimiento. Medimos aproximadamente donde vamos a cortar. Lo hacer acá aproximadamente. Cortamos. Nuevamente. Revolvamos las puntas. Aquí lo mismo. Le damos esta punta. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Otro extremo del cable. Le damos. 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 Y conectamos la tercera entera. Bien, ya tenemos las conexiones hechas, así que ahora lo que haremos es conectar el negativo. El negativo. Terminaremos el mismo procedimiento. Esto es como para que quede un poco más linda, nada más, más presentable nuestras conexiones. Por acá aproximadamente. Ahí, doblamos. Llevamos hasta el extremo del negativo, donde iría con el negativo, cortamos. Hacemos el doble. Bien, acá ya tenemos conectado lo que sería la parte trifásica. Como dije más adelante, voy a estar conectando la otra fase, que en este caso van a ser nada más que 220. Y el neutro. Bien, ahora pasamos la parte de salida a lo que sería una monofásica. Tenemos nuevamente el positivo. Tenemos un total en el resto. A lo largo de salida. Tenemos un total en el resto. Haremos todo el mismo procedimiento hasta llegar a la termomagnética bipolar. Vamos para arriba, vamos para arriba y volvemos aproximadamente para acá, bajamos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo que haremos es conectar negativo. Hacemos todo el nuevo procedimiento acá. Vamos hasta acá. Y vamos hasta el otro extremo donde iría la conexión. ¡Suscríbete al canal! Bien. Acá ya tendríamos una fase. ¿Qué sería esto? Que si tenemos que dividir los sectores en la casa. Esto sería, por ejemplo, todo cocina. ¿No es cierto? Tenemos todo lo que es la parte de cocina, que se llenando los tomos corrientes, por ejemplo. Tenemos la salida. Y después tenemos las térmicas unibolares. Y lo que voy a hacer en este caso es, voy a alargar otro circuito. Para hacer andar un contactor. Este ya sería otro circuito. Y con este nos vamos, hasta la primera termomagnética. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Y ahora sacamos. Vamos. Lo que sería. Lo que sería. El negativo. Vamos a ir. Y ahora sacamos. el negativo que este negativo lo que podríamos hacer es conectarlo de directo desde la salida del disientor y de acá pegaremos toda la vuelta pegamos toda la vuelta hasta llegar a la otra unipolar pegamos toda la vuelta pegamos toda la vuelta y tendremos de esta manera ahora lo que haremos es conectar este contactor pegamos toda la vuelta y ya tenemos el negativo vamos a doblarla y nos iremos tenemos de la bobina de nuestro contacto en este caso tenemos a 1 y a 2 el tema de la conexión es indiferente entre positivos entre a 1 y a 2 puede entrar negativo y puede entrar positivo o puede entrar positivo y puede entrar negativo no importa la bobina no tiene polaridad en este caso arrojando el tornillo ahí estamos y acá hacemos otra vez la misma secuencia pero para el positivo aquí estamos y acá tendríamos conectado nuestro esquema pero que sería en una casa por ejemplo como le dije hoy ingresa trifásica sale la trifásica de otra vuelta y así mismo ingresa en el disyuntor trifásico sale acá distribución de la casa tenemos un sector que tendríamos otro sector usé estas dos llaves esta térmica perdón porque no influye si conecto una bipolar con una unipolar en este caso yo al levantar esta la corriente voy a sacar nada más pero al accionar el positivo se cierra el circuito bien estoy más a forma de explicar lo que es el tema de conexión a nada más pero bueno espero que les sirva que les ayuden algo y si es así les gustaría que le den me gusta y se puedan suscribir bueno gente hasta el próximo video muchas gracias 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 gracias